Y se dice que el Señor alimenta las aves del campo y yo lo he visto en mi vida constantemente. No sé por qué razón, cada vez que deseo algo, uno, dos, tres días luego, aparece sin yo buscarlo, llega frente a mí el objeto. Yo deseaba unos focos que fueran LED por dentro, focos LED. Y eso fue hace dos, tres días, pero no me había puesto empeño en buscarlos. Y aparece un joven con una mochila llena de focos vendiéndolo. Y le ofreció una tienda y yo le pregunté y me lo vendió el precio de tienda. Me vendió cuatro. Eso es algo para pensar. Que el Señor alimenta las aves del campo. Dios te bendiga. Hasta la próxima.